Un millón de esqueletos caminan en silencio perdidos y asustados bajo el cielo plateado Un millón de esqueletos pintados de colores maquillados como putas en el verano muerto Mis ojos se han caído y se han hecho pedazos pero puedo verlo todo porque vivo en el pasado Estoy viviendo en un recuerdo en otro siglo en otros tiempos estrellados como el cielo estrellados contra el suelo mira fíjate en mis huesos se ha pegado esta noche solo soy un esqueleto fosforescente y torpe y se ha pegado esta noche 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 la entrevista